Música 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 Campanita que va a ir revirando Navidad y chalebre cantando Y aquí llegan los dulces recuerdos Pero ha rendido donde me quieres Y aquella viejita que tanto adoe No hay madre de almas que olvidaré Navidad que conduce cantar Cerebra las almas que saben amar Música Y aquí llegan los dulces recuerdos Y aquí llegan los dulces recuerdos Y aquí llegan los dulces recuerdos Y aquí llegan los dulces recuerdos